Creo que una de las pestes que nos ha llegado es esa cosa que hacen las universidades con los estudiantes de la literatura, que los sumergen en esas jergas inexplicables, que los obligan a hacer esos trabajos académicos que no nacen de la creatividad, sino de robarse de todas las fuentes un montón de cosas y poner palabrejas. Si es que nosotros tocamos a un artista en todas las radios, se genera un nuevo ídolo. ¿Cuándo fue el otro día que tuvimos un ídolo en el Perú? ¿Cuándo? ¿Quién es el último que llegue a un coleccionista? Yo creo que ya no algo. Y si no, Pedro. Y cada uno tiene como 20 años atrás o más de carrera. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hace 20 o 18 años no tengamos un nuevo ídolo? La moda es la madre de la muerte. Y uno solo puede hablar de lo que sabe. Y ustedes y yo y todos, si algo sabemos, es de nosotros mismos y con las justas. Bueno, yo soy psicopedagoga y siempre mi sueño, digamos, con el nudo al coaching es que un día no exista. Es decir, que en los colegios, tomando en cuenta lo que dice aquí Jean Franco, no solamente se enseñe a paporretear, se enseñe la parte, digamos, lógica y racional, sino que se enseña a sentir y hablar sobre lo que me pasa. No solamente hablar de lo que pasa. Yo hago un humor con las cosas que tengo en la cabeza, que son latinoamericanas. Ese humor inevitablemente va a ser un poco más latinoamericano. Pero me llama la atención cómo a veces me han preguntado, cuando llego a México, me dicen, ¿cómo haces para ser chileno y hacer humor tan mexicano? No, no es humor mexicano. Lo que pasa es que tendemos a pensar que, como latinoamericanos, somos muy diferentes unos de otros. Y la verdad es que somos 99,9% iguales. En la primera página de Romance de la Nera Rubia, una mujer enciende su cuerpo en señal de protesta ante un desalojo en una provincia de Buenos Aires. Policía golpean a los que se resisten. La mujer, en un éxtasis auspiciado por drogas duras y abandono, resiste ante la autoridad bañándose en querosene y, como dirían en la Argentina, hacer de ella misma un asado. Lo extraño no tarda en llegar. La mujer, o lo que queda de la mujer, meses después de su recuperación, se convierte en símbolo y mártir de los seres humanos que vuelven a tomar los lugares desalojados. A diferencia de la novela, en que uno puede explotar diversos sentimientos y desarrollarlos con una profundidad, con una densidad mucho mayor, en el cuento tiene que tocar todos los puntos neurálicos muy rápidamente. Tiene que provocar alivio o provocar dolor muy rápidamente. Y el amor es uno de esos asuntos que inmediatamente provocan esa reacción. Quiero decirles que quiero agradecer a Cusiva, al PNBA fundamental, también agradecer profundamente el trabajo de todo el equipo del Centro Cultural, a Dante Trujillo, a Alicia Morales, a Juan José Cabello, que han hecho todo lo que yo lo he hecho. Para clausurar el evento, a Don Sol, como no lo vamos a clausurar. Vamos a cantar, aunque seamos cantando. ¡Aj! ¡Aj! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!